Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo habilitar el modo fácil o modo sencillo en un Samsung Galaxy S7 Edge? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para hacer el proceso de habilitar el modo sencillo Eso ocurre cuando a algunas personas por temas de visualización Por temas de manejo del equipo Este mar de aplicaciones no lo pueden manejar de una forma fácil Sino que se les dificulta y van a encontrar como muchos, muchos iconos El cual pues se van a perder Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a la parte de ajustes, como lo ven acá Ahí, hoy, acá Es exactamente igual Voy a la opción donde dice modo fácil Y el modo fácil, pues lo que hago es pararme encima Y pues acá me dan unas opciones o unas indicaciones Les dice, use el dispositivo más fácilmente Gracias a este diseño de pantalla de inicio más simple Entonces, ahí nos da unas aplicaciones predeterminadas Que cargue el equipo Y lo que hago es darle realizar Y prácticamente de manera automática El equipo tiene o se habilita esta opción de modo sencillo o modo fácil Para agregar y quitar aplicaciones Hay dos métodos Primero, si las aplicaciones ya existen en la máquina Puedo llegar y pararme acá Digo, pero En darle en editar Puedo llegar y pararme acá en el menos Le doy a eliminar Y ejemplo Si yo no quiero en internet Sino que quiero utilizar Google Chrome Lo coloco Y si yo quiero, ejemplo Dar para acá Y agregar algún contacto Pues le doy acá Permitir al sistema Le doy a añadir contacto O existente Dependiendo como los tenga Va a añadir este Si quiero añadir otro Pues me paro por acá Le doy en el otro Y voy a tener más, más contactos Acá también Acá también Y voy a tener todos los contactos que yo quiera Ahí sonará eso Pues yo puedo llegar y Colocar más aplicaciones Ejemplo, yo quiero colocar mi Facebook Puedo colocar acá mi Gmail Y demás aplicaciones como más Así de fácil utilizar esta aplicación Como mismo lo hice Modo fácil Para poder desinstalar o deshabilitarla Pues vamos a ir Acá, en esta parte Vamos a ir a ajustes Y en ajustes Volvemos otra vez al Allá, perdón Vamos otra vez al modo fácil Ahí nos leen Modo fácil Y volvemos al modo estándar Para volverlo a activar Entonces mira Ahí como se dan cuenta Ya tenemos el equipo Pues trabajando Normal y fluidamente ¿Sí? Espero que Este rápido Fácil Y sencillo tutorial Les haya gustado No se olviden suscribirse A nuestro canal Únicamente dándole Manito arriba Para que YouTube te notifique Y reciban todas las actualizaciones Chao Hasta una próxima No se olviden de suscribirse To be continued... Gracias.